tu mañana como les habíamos anunciado está con nosotros César Dargán quien es vicepresidente ejecutivo del Conep una entrevista sumamente oportuna con César porque hay muchos temas importantes de que hablar, bienvenido César, gracias por estar con nosotros gracias Elvin, Danira, Carlos, Manuel un placer estar con ustedes esta mañana César, iniciar hablando cuál es la evaluación general del Conep del sector empresarial del abordaje que han dado las autoridades a esta crisis hasta el día de hoy Elvin, sin lugar a dudas esta es una crisis que ha desbordado cualquier capacidad es algo no previsible un virus que nace en China en diciembre del año pasado y ya en marzo de este año tenemos el primer caso en la República Dominicana, al día de hoy casi 11 mil dominicanos se han visto contagiados y lamentablemente más de 400 han muerto es una crisis de dimensiones mayores y lo más importante que el eje central de esta crisis es sanitario entonces aunque ha tenido efectos económicos, sociales, hasta políticos en el caso del calendario nuestro pero el eje central de esta crisis es sanitario y mientras no tengamos una vacuna para prevenir el contagio del coronavirus seguirá siendo un tema que nos convoca y nos convierte en esta nueva realidad por eso las medidas de respuesta a la crisis tienen que verse en función de esa dimensión que la propia tiene no es solo la República Dominicana, el resto del mundo, hemos visto medidas de corto plazo, inmediatas, las restricciones, el distanciamiento social, algunas medidas de carácter económico, pero ya en el mediano y largo plazo se requiere de otro tipo de acciones que nos permitan ir mitigando los efectos que ha causado y poder seguir avanzando siempre colocando a la salud en el centro de cualquier decisión. César, el pasado lunes ustedes se reunieron con el presidente Danilo Medina para tratar el tema de la reapertura económica pero vemos en los diarios de hoy donde dice que el presidente Danilo Medina desestima quitar las restricciones económicas, cuál es la postura del sector empresarial ante esta decisión y qué propuestas llevaron ustedes el pasado lunes al presidente para reabrir la economía. Mira Danilo, yo he aprendido y me imagino que ustedes también lo hacen, a que hay que ver el titular, hay que ver el contenido y si uno puede también hay que irse a la fuente. Yo he visto titulares en la prensa de hoy que no necesariamente se corresponden con el contenido de la propia noticia y cuando van a la fuente, a la carta que envió al presidente del Congreso Nacional, pues también tiene otros ingredientes a considerar. Efectivamente el lunes el Consejo Nacional de la Empresa Privada y otras asociaciones sectoriales sostuvimos una reunión con el presidente Medina. En esa reunión reiteramos lo que les he venido diciendo de que el eje central de esta crisis es el tema sanitario, que bajo ningún concepto pusiéramos en riesgo la salud de todos los dominicanos y que todas las medidas que se tengan que tomar son necesarias para contener la propagación de este virus. Partiendo de ahí y partiendo también del hecho de que no existe una vacuna para prevenir el coronavirus, debemos tratar de lograr un equilibrio entre aplanar la curva, la situación económica y las libertades sociales en la República Dominicana. Entonces sobre la base de eso lo que hemos planteado al presidente es que de manera prudente, oportuna, gradual, se pueda producir una reapertura de la actividad económica. Para esto hemos planteado criterios y hemos dicho, ha sido demostrado, hay muchas cosas que todavía están por verse, pero hay otras que han sido constantes en todos los países y hasta en la República Dominicana. Una de ellos es que el principal riesgo de letalidad reside en la población vulnerable, en aquellos que están en edad de riesgo, más de 60, 65 años y aquellos que tienen otra condición clínica. Por eso hemos recomendado que bajo cualquier criterio resguardar y aislar a la población vulnerable, protegerla, es fundamental para que esto no siga avanzando. En monitorear la capacidad sanitaria que tienen nuestros hospitales, el flujo no solamente de los contagiados, sino cuántos de estos se están hospitalizando, cuántas camas hay disponibles, qué atención crítica y el índice de letalidad que se tiene. Y sobre la base de eso entonces establecer fases que permitan ir eliminando restricciones gradualmente. Esto permitiría también que en caso de que se produzca algún brote o algún comportamiento anómalo de estos indicadores, se puedan tomar medidas inmediatas con un enfoque directo en la zona que se está generando, ya sea local, municipal, provincial, regional o astinuidad nacional. Entonces hemos planteado criterios, espacios para seguir avanzando. El presidente ha sido receptivo, él también nos ha dicho que lo prioritario es la salud. Entendemos oportuno lo que se ha hecho de solicitar una extensión del periodo de emergencia, porque no podemos hablar de reapertura sin algunos controles mínimos. Hemos recomendado ajustar el toque de queda, reducir las horas en vez de que sea a las cinco de la tarde, llevarlo más a las siete de la tarde y eso permite terminar una jornada limitada con porcentajes, pero terminar una jornada y que las personas puedan regresar a sus hogares. César, una pregunta. Ustedes ven como positivo las medidas que también el poder ejecutivo les ha otorgado a ustedes, a los empresarios, el aplazamiento y las prórrogas de pago de los impuestos, el tema del anticipo. Ustedes evalúan eso como positivo y me gustaría saber cuál es el modelo, cuáles sectores tú entiendes que dentro del esquema que ustedes han planteado podrán iniciar su reapertura, cómo lo harán, si tendrán un personal limitado o si ustedes iniciarán en un ciento por ciento las operaciones de los sectores que ustedes han planteado. ¿Cuál es el modelo de reapertura real y cómo tú crees que se va a ir dando en el transcurso del año? Con la primera pregunta, efectivamente son medidas apropiadas, están en proporción con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Si la actividad económica ha sufrido un paro, un shock, se ha detenido, pues evidentemente el cumplimiento de los compromisos tributarios también se dificulta. Entonces si no se está realizando una actividad económica o comercial es difícil cumplir con los compromisos. Por eso nosotros cuando vemos el tejido empresarial en la República Dominicana, muchas veces nos imaginamos las grandes empresas o las grandes industrias, pero el 85 por ciento de las empresas en nuestro país tienen menos de 15 trabajadores, el 95 por ciento tienen menos de 50 trabajadores, son pymes. Y más si a eso le agregamos la informalidad, el impacto económico es muy fuerte que se está sufriendo en estos momentos. Por eso la gradualidad de esa reapertura es importante. Entonces esas medidas de corto plazo tienen su razón de ser. La aspiración no sería a volver a la normalidad, a que todo el mundo de nuevo a la calle, no, establecer una gradualidad. Para esto es fundamental los protocolos sectoriales, establecer bajo qué, con qué porcentaje podrían trabajar. Por ejemplo, establecer horarios que permitan que la circulación a nivel nacional no se dé de todo el mundo a la misma hora. Establecer qué capacidad, con qué capacidad de operar, promover el teletrabajo y los servicios a domicilio siempre que sea posible, en tiendas, en supermercados, establecer límites de qué capacidad de personas pueden estar. Entonces hay una serie de criterios que evidentemente, tal y como mencionas, no es una apertura total, pero sí considerando que poco a poco vayamos avanzando. César, quisiera hacerte una pregunta. Ahorita nosotros estamos debatiendo aquí al inicio del programa. Diferentes sectores, sobre todo el liderazgo de la oposición, ha estado haciendo un llamado desde el inicio de este brote al presidente para hacer un gran conclave, una reunión para el liderazgo nacional. Y nosotros decíamos esta mañana que entendemos que el CONES, precisamente por lo que significa para la economía dominicana, un sector tan importante, quizás deba ser el ente con mayor poder, quizás como poder fáctico, que tenga la autoridad para pedirle al presidente sugerirle que convoque a los sectores vivos de la nación y al liderazgo opositor, sobre todo. Y yo he agregado, sobre todo para el reinicio de la dinámica económica, debe ser con una visión holística. ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? Y te adiciono ahí, si ustedes consideran que están todas las condiciones dadas para celebrar las elecciones el próximo 5 de julio. Cada pregunta de ustedes viene bien surtida, pero sí. Mira, desde el CONES nosotros hemos sido partidarios de un diálogo nacional, no solamente para este tema, sino para toda la agenda nacional. De hecho, fuimos propulsores de un diálogo a raíz de la crisis que surgió con la suspensión de las elecciones de febrero y ese diálogo trajo consigo algunos acuerdos mínimos dentro de los diferentes actores políticos. La situación actual evidentemente amerita un diálogo. Ahora bien, lo que nosotros no vamos es a entrar en el debate político. Nosotros estamos en la mejor disposición y de hecho lo estamos haciendo, de hablar con absolutamente todos los sectores. Y ante cualquier convocatoria estaremos ahí presentes. Así como tuvimos con el presidente el lunes, hemos hablado con el liderazgo de la oposición, hemos hablado con diferentes organizaciones de la sociedad civil, hemos hablado con la iglesia y estamos en la mejor disposición de diálogo. Pero entendamos, amigos, que estamos frente a una crisis de dimensión mayor. Nosotros no podemos quedarnos sentados esperando que se produzca y que se dé ese diálogo. Nosotros estamos saliendo a hacer propuestas, a construir consensos, a hacer puentes, a construir puentes entre los diferentes actores. Entonces, cuando las condiciones lo permitan, y sobre todo los actores políticos, porque es en los hombros de ellos que recibe esa responsabilidad, pues nosotros ahí estaremos. Mientras tanto, no nos quedaremos de brazos cruzados y seguiremos haciendo propuestas sustentadas que permitan avanzar en esta crisis. En cuanto a las... Perdón. Finalmente, de mi parte, preguntarle, porque sé que debes tener una agenda apretadísima, como todos nosotros, el tema del desempleo. Escuchaba en estos días unas declaraciones de que cerca de un millón de empleados están suspendidos, y que probablemente, ante la realidad que nos atañe post-COVID, muchos de esos empleos se pierdan, porque el empresariado quizás no va a tener capacidad de volver al punto inicial donde le agarró esta crisis. ¿Qué cifras ustedes manejan, César? Yo conversé anoche con el ministro de Trabajo de cuántos trabajadores han sido suspendidos bajo el programa del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, el FASE. El número ronda a los 900.000 que han sido reportados suspendidos por sus empresas. A ese número debemos sumarle aquellos que se han acogido al famoso FASE 2, que son los que están trabajando, pero reciben de igual forma un subsidio por parte de este fondo. Y en adición a todos los trabajadores informales que no se han podido acoger al FASE, pero que han sido también suspendidos. Por eso la cifra es sobre el millón de trabajadores dominicanos que ahora mismo se encuentra suspendidos. Ahora bien, no es la intención de los empleadores, de los empresarios, suspender ni salir de los trabajadores. No, esto es una condición de fuerza mayor y lo que esperamos es que lo antes posible se pueda recobrar esa normalidad y por poder volver a las operaciones. Tampoco es la intención, evidentemente, de los trabajadores perder su trabajo. Entonces esta es una situación que esperamos que pase lo antes posible. Hemos sido desde el sector privado partidarios de la constitución de este fondo solidario. Entendemos que a futuro hay que buscar otras fuentes también que permitan dar respuesta a esta población y poco a poco seguir avanzando. Pero vuelvo y digo, veamos esto en un contexto global, veamos las implicaciones en República Dominicana y por eso las propuestas que hemos sometido a discusión. Entendemos que traen soluciones en el corto y mediano plazo. Finalmente, una pregunta pendiente de las elecciones que Manuel dijo y también la posición del CONEP ante el tema de debate de las últimas semanas de los fondos de pensiones. ¿Cuál es la postura del CONEP en cuanto al tema de las AFP y el tema de las elecciones? En cuanto a las elecciones, y no la iba a dejar de responder, pero ustedes me hicieron otra pregunta. En cuanto a las elecciones, nosotros formamos parte de la Comisión de Acompañamiento a la Junta. Precisamente en el día de ayer tuvimos una reunión con la Junta Central Electoral. Evaluamos el calendario, evaluamos el protocolo sanitario que se está discutiendo, la situación del voto en el exterior, que todavía es objeto de observación, y la participación también de observadores internacionales en el proceso, entre muchos otros temas. Esta Comisión de Acompañamiento también dialoga de manera constante con los partidos políticos. Hasta ahora estamos viendo un calendario en desarrollo, estamos organizando unas elecciones en época de COVID, lo cual no es tarea fácil. Este monitoreo y este acompañamiento debe ser continuo. Hasta ahora vemos condiciones para que se celebren las elecciones el próximo mes de julio, y ojalá así sea, porque no debe dilatarse el proceso, salvaguardando la salud, la seguridad, pero los dominicanos debemos elegir un gobierno que asuma el próximo 16 de agosto. Esa es nuestra apuesta y para eso estamos trabajando. En cuanto a la posición con los fondos de pensiones, nosotros hemos sido claros en nuestras opiniones en el Congreso Nacional, donde se están discutiendo dos proyectos de ley, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados. Entendemos que los fondos de pensiones no son fondos de emergencia, los fondos de pensiones son el ahorro que permite a los trabajadores con su esfuerzo llegar a un momento de su vida en el retiro, que puedan tener algún tipo de ingreso. Hay muchas discusiones que se pueden dar en torno a si las pensiones son suficientes y son efectivas, pero este es un sistema que tiene ya 19 años construyéndose. Hay muchas mejoras que hacer, pero hay un camino recorrido. Entonces, sacrificar el ahorro de los trabajadores en un momento de crisis no es una buena señal. Entendemos que hay muchas otras formas de ir en auxilio de los trabajadores, pero no haciendo que ellos mismos, a través de sus ahorros, asuman ese riesgo. Y por otra parte, por la naturaleza del sistema, el disponer de los fondos de manera inmediata generaría una distorsión en nuestro sistema financiero que generaría más inestabilidad en un momento de crisis. Por esas razones entendemos que esa propuesta en este momento no es oportuna. Sin embargo, entendemos que una discusión más abierta, integral de la ley de seguridad social en un futuro inmediato es necesaria. César, muchísimas gracias por acceder a este enlace tan importante con nosotros en Tu Mañana. Tu Mañana. Bye, Cachicha.